Incluso tú puedes cambiar a todo el mundo hoy mismo. ¿Crees que necesitas mucho dinero o poder? Pues te aseguro que todas las necesidades, todas las comodidades, y todo el mundo que hoy conocemos, ha sido producto de personas tan normales como tú y yo, las cuales Dios o el destino utilizo, para que la historia sea tal como la conocemos hoy. En este vídeo exploraremos los secretos más profundos de la ciencia, y nos daremos cuenta que hasta el caos, visto desde otra perspectiva es ordenado. Sin más que decir entonces adentrémonos en este vídeo. El efecto mariposa está relacionado con el tiempo y el caos. Este término es utilizado para describir la idea de que un pequeño cambio en un punto de un sistema caótico, incluso la más mínima variación en ellas puede provocar que el sistema evolucione en ciertas formas, completamente diferente, trayendo consigo una catástrofe o un mundo distinto al que debía existir. Pero, ¿qué quiere decir esto? Aquí te doy un ejemplo, esta es sacada del libro El ruido de un trueno, escrito por Ray Bradbury. Básicamente aquí nos narra cómo un viaje en el tiempo, puede generar grandes cambios en el presente. Un joven es contratado por una empresa que ofrece la posibilidad de viajar a la prehistoria, para cazar a un tiranosaurio rex. La organización tiene normas estrictas para impedir la alteración temporal del presente, y es que los clientes no pueden salirse de un sendero construido artificialmente, y sólo podrán interactuar con un dinosaurio en concreto. El animal está destinado a morir, lo cacen o no, debido a la caída de un árbol, por lo cual no se modificaría el futuro. Aquí es donde todo comienza. El final de la historia es predecible, el joven se asusta de la presencia del tiranosaurio rex, y regresa corriendo a la máquina del tiempo a través de la jungla, sin utilizar el sendero. Tras volver al presente se percata de que algo va mal. Los operarios de la empresa actúan de forma extraña, el aire huele a una sustancia irreconocible, y las palabras de los letreros han modificado su ortografía. El sin saberlo, ha aplastado a una mariposa en su huida a través de la selva, y la ha traído consigo al presente. Este libro del siglo XX el cual es una espléndida obra, representa con escenarios ficticios como pequeños cambios en una situación predeterminada, puede modificar bruscamente el presente y el futuro. La teoría del efecto mariposa fue desarrollada por Edward Lorenz, nombrado como el padre de la teoría del caos. Su teoría se basa en dos mundos paralelos o situaciones globales casi idénticos, pero en uno de ellos hay una mariposa aleteando y en el otro no, a largo plazo. El mundo con la mariposa y el mundo sin la mariposa acabarán siendo muy diferentes. En uno de ellos puede producirse a gran distancia un tornado y en el otro no sucede nada en absoluto. Cabe recalcar que este es uno de los efectos científicos más mal interpretados de toda la historia, ya que a menudo creen que el simple aleteo de una mariposa situada en Amazonas, puede generar un tornado en Japón. En realidad esta teoría explica cómo un sistema caótico puede llegar a ser tan sensible a las condiciones iniciales, en este caso el tiempo. Incluso se puede decir que tú generas este efecto todo el tiempo en el momento en el que tomas una decisión. En el instante puede parecer pequeña e incluso insignificante, pero esa sola decisión y tu vida y la de muchos forma parte de la misma en un futuro, aunque tal vez no lo veas así y te puede parecer algo exagerado, pero no tomamos en cuenta que hasta las cosas más pequeñas y sencillas pueden llegar a tener un efecto considerable a su alrededor. Lo que significa que posiblemente todos nuestros actos y decisiones están conectados y las posibilidades de interrelación son impredecibles. Prácticamente esta es la secuencia de hechos aparentemente desencadenados entre sí, que acaban por tener consecuencias completamente impredecibles. Como lo menciona el fragmento del libro anteriormente citado, solo por el hecho de matar esta pequeñísima mariposa del pasado, ya todo había cambiado en el futuro. La evolución, el clima y muchas otras cosas ya eran diferentes. Pero aunque solo sea una teoría, podría tomarse como un fenómeno real y que somos cada vez más parte de éste. Incluso tomando los sucesos más importantes, por cual estamos donde estamos, como las guerras, creaciones, entre todas forman parte de éste extraño fenómeno. A continuación te presentaré los mejores efectos mariposa que han formado parte de la historia. Este hombre llamado Leo Backelen inventó la baquelita, el primer material totalmente sintético, lo cual quiere decir que no contiene moléculas que se puedan encontrar en la naturaleza. Lo inventó como sustituto de la goma laca, que era un aislante eléctrico natural. Este material era un buen aislante, muy duradero e ideal para la producción mecánica en masa. A la baquelita se le podía dar cualquier forma. Las posibilidades eran múltiples y se anunciaba como el material de más de 100 usos. Con el tiempo la baquelita evolucionó hasta lo que hoy en día conocemos como plástico moderno. Y así empezó una moda mundial. En el año 1970 se iniciaron campañas para incentivar el uso del plástico, en lugar de las bolsas de papel para salvar a los árboles. Pero, ¿a dónde va el plástico? Fíjate en el gran camino formado por plástico en el Pacífico. Es una gran concentración de plásticos, la cual mide tres veces el tamaño de Francia. Su parte visible es sólo la punta del iceberg, la gran mayoría del plástico está debajo del agua, y muchos de estos plásticos tienen varias décadas sumergidos. Este camino de plástico es sólo uno de otros cinco más y todo empezó con un hombre que intentó hacer un mundo mejor. Sin duda este es uno de los mejores ejemplos con el cual comparar un efecto mariposa. Es decir, este pequeñísimo acto de este hombre, el cual ni siquiera tenía malas intenciones, hizo que el mundo cambiara hasta el punto en el cual estamos ahora, punto en el cual se encuentra plástico hasta en la leche materna de las madres. Amaneció siendo un hermoso día. Era un día especial por razones diferentes para el archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona de Austria-Hungría, ya que celebraba el decimocuarto aniversario de su matrimonio con Sofía Chotet, la cual en aquel momento estaba embarazada de su cuarto hijo. Esta inocente mujer fue el inicio de la Gran Guerra Mundial, la cual cambió nuestro mundo por completo. Ya que ella no era de sangre real, lo que significaba que, según las normas de Vietnam, ni siquiera el futuro monarca del imperio austro-húngaro podía hacer que ella, su propia esposa, le acompañará en las ceremonias oficiales de la realeza, y por obvias razones él odiaba eso. Sólo había una excepción a esta regla, que es que ella podía estar a su lado en público, mientras él actuaba en su capacidad militar como inspector general del ejército austro-húngaro. Y esa fue la razón principal por la que el archiduque decidió ir a inspeccionar el ejército en Bosnia, para que su esposa pudiera por fin cabalgar a su lado en público. Cuando llegó el momento de salir se montó en su bocina, y luego de unos minutos fue asesinado por un nacionalista serbio, Gabrilo Princip, que literalmente corrió hacia el coche descubierto y les disparó a ambos matándolos al instante. Este joven fue un estudiante reclutado por la mano negra, que acabó con la vida del archiduque y su esposa. La mano negra tenía como misión conseguir, a través de métodos terroristas contra personalidades y objetivos austríacos, la anexión de Bosnia a Serbia. Entre la lista de objetivos no se encontraba el emperador de Austria-Hungría, Francisco José, ya que su figura era respetada en todo el imperio, y la causa serbia no ganaría ninguna simpatía con su desaparición. Por el contrario, el heredero al trono, su sobrino Francisco Fernando, constituía el mejor objetivo posible. Luego de aquel asesinato Austria exigió a Serbia una disculpa incondicional y se empeñó en humillarla. Serbia consideraba que el asesinato era horrible, pero no tenía ninguna participación oficial en él, así que se negó a disculparse. Austria declaró entonces la guerra a Serbia, Rusia como el mayor aliado de Serbia, declaró la guerra a Austria, Alemania como aliada de Austria, declaró la guerra a Rusia, Francia y Gran Bretaña, como aliados de Rusia, declararon la guerra a Alemania. Y así fue como se dio inicio a la Primera Guerra Mundial, conocida también como la Gran Guerra. Ahora bien, si este hombre no se hubiera enamorado de Sofit una plebeya, tal vez no fuese ese su destino y esa guerra jamás hubiera sucedido, por lo cual la Segunda Guerra, Guerra Fría y todos los demás hechos históricos, jamás hubieran pasado tal y como los conocemos ahora mismo. Este caso es sorprendente por sí mismo, pero te aseguro que el siguiente caso te dejará sin palabras. Tandy, un joven soldado británico que tenía 27 años y un soldado alemán estaban ambos atrincherados, en las cercanías de la localidad francesa de Markowin cuando se desató la batalla. Los hombres salieron de sus trincheras e iniciaron el avance unos contra otros, la suerte se decantó del lado británico, que pronto logró poner en fuga a los alemanes de regreso a sus trincheras. En un momento dado, contó más tarde Tandy, pudo ver como un soldado alemán se interponía en su línea de tiro. Estaban tan cerca que incluso pudieron mirarse a los ojos, el alemán estaba herido y ni siquiera era capaz de alzar su rifle para defenderse. Tandy se lo pensó un momento y finalmente bajó su rifle. El otro le hizo un gesto de agradecimiento con la cabeza y emprendió la retirada. Este soldado que fue perdonado, era nada más y nada menos que Hitler. De esta manera se demuestra que un pequeño acto, así sea tan mínimo como el aleteo de una mariposa, puede cambiar el curso de la historia. Si quieres seguir conociendo el mundo y sus misterios, dale like y suscríbete, porque aunque no lo creas, ese pequeño acto me puede ayudar un montón. Muchas gracias.